Quiero hacerles una invitación. Participar en mi próximo video de Lago en el Cielo. Para ello lo que tenés que hacer es entrar en www.serati.com. Ahí fijarte cómo son las bases y las condiciones. La idea es juntar diferentes culturas visuales, que hagas lo que sientas, que le pongas imágenes a esta canción. Y nosotros después vamos a compilar, elegir los ganadores y el resultado va a ser el video de Lago en el Cielo. Así que estás invitado, entrá cuando quieras y dale. Chau.